Más allá de la calidad de lo que comemos para una dieta saludable, está lo otro. ¿Cómo organizamos esa comida? ¿De qué manera podemos llevar adelante un hábito saludable? También en la manera de organizar esos horarios de comida. Y la pregunta es, ¿tres comidas grandes es lo mismo que seis comidas pequeñas? Y bueno, la respuesta como siempre la tiene Sofía Di Loreto que está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, buen día. Todo un tema esto de si hacemos pocas. Además, cuando yo estudiaba hace más de 20 años atrás, estaba más la recomendación, vamos a decirlo, que todo el mundo te decía que debías comer cada dos horitas una ingesta pequeña para no llegar con hambre. El problema de eso es que cada vez que nosotros hacemos una ingesta de la que sea, vamos a suponer que es buena cantidad alimentaria, estimulamos una hormona que es la insulina. Esa hormona, si está bien lo que estamos comiendo, relativamente se va a manejar bien, no va a traer demasiados problemas. Pero como no es lo que sucede habitualmente, hay muy malas ingestas en general, eso es lo que nos está llevando a lo que es la resistencia a la insulina, a tener kilos de más, que en los últimos 20 años creció muchísimo, pero muchísimo. O sea que es casi como que estamos derribando un mito de que había que comer cada dos horas para controlar lo que comemos. Exacto, yo particularmente, y a la vez, la cantidad, o sea, al hacer tantas ingestas, la primera es muy temprano, la última es muy tarde, entonces esto que fuimos hablando a lo largo de todos los programas, no llegamos al descanso digestivo, que es un mínimo de 12 horas, no hay que olvidarse que primero es eso, es decir, mi última comida, si fue, no sé, 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, nunca debe entrar nada, porque 12 horas requiere todo cuerpo humano. Y después, en las 12 restantes, es donde podemos organizar. El ideal es que nos acostumbremos a comer bien lo que nos corresponde, en menos frecuencia, o sea, menos veces, ¿para qué? Para no estar todo el tiempo estimulando esta hormona, para que realmente cuando haya que absorber el cuerpo pueda, y cuando tenga que hacer otra cosa, hago otra cosa. ¿Y qué deberíamos elegir para esas tres comidas fuertes? Las dejamos así, hacemos esa evaluación, seis o tres, vamos por las tres. Tres a lo sumo cuatro, o sea, si yo veo que no llego, obviamente que una persona que está haciendo de seis a ocho comidas no puede pasar a tres, se hace de una forma escalonada, se van sacando algunas colaciones, el hecho de que quieras comer tantas veces, primero que si vos decís yo no puedo, no llego, es porque estás glucoadicto, primer punto, estás consumiendo demasiadas glucosas, porque la glucosa es adictiva por naturaleza, y es la que me incita a volver a comer. Si comes más proteínas o grasas de buena calidad, se mantiene, eso sacia por más tiempo, vos no vas a tener ni hambre ni ganas de comer por cuatro a cinco horas, eso es lo habitual. Entonces, principalmente el ideal es que se haga, si hacemos tres comidas, desayuno o merienda, depende porque hay gente que arranca desde el almuerzo su primer comida, si arrancas desde el desayuno, desayuno, almuerzo y cena o almuerzo, merienda, cena. En el caso que hagamos tres, si hacemos cuatro, serían las cuatro tradicionales, que es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eso sería como lo ideal, sería evitar esas colaciones que no tienen tanto sentido. Y que en algún momento se convierten en picoteo. Claro, entonces yo todo el tiempo estoy necesitando comer algo, es como que yo todo el tiempo estoy buscando qué puedo comer. Entonces, si nos podemos acostumbrar a menos y mejor, porque aparte ese picoteo habitualmente es de mala calidad, porque siempre es alguna galletita, es algún pedacito de pan, es algún grisín, o sea, nunca estamos consumiendo algo súper nutritivo en ese picoteo. Entonces, como que no tiene tanto sentido. El ideal es como, bueno, siempre que vamos a hacer la primer comida, sí o sí garantizarle al cuerpo que venimos de 12 horas de no comer nada, empezar con proteínas y grasas, que sería lo ideal. Después, si quiero algún carbohidrato o glucosa, viene después. Es decir, vamos a suponer que es a la mañana. Entonces, el ideal es que sea algún huevo revuelto, alguna palta, algún pedazo de queso. Y si me gusta, no sé, la fruta o la tostada, después de eso me la puedo comer. O sea, no quiere decir que no se puedan comer carbohidratos. ¿Y cuál sería el horario tope para ir a dormir, digamos, ya con, por lo menos, el inicio de la digestión, pensando en esa regularidad en las comidas? Bueno, siempre el ideal es que antes de que yo me vaya a dormir hayan pasado dos horitas, que es lo que requiere más o menos una digestión. Entonces, si yo sé que me voy a dormir temprano, porque al otro día me duermo temprano, en realidad tendríamos que adelantar la cena. El ideal es siempre tener unas dos horas, porque tener en cuenta que hasta que el cuerpo no termina de digerir y metabolizar lo que nosotros comimos, no viene un buen descanso. Entonces, hay gente que dice, no, porque no puedo comer tal comida porque me es pesada. En realidad, si hubiésemos dado el tiempo correcto, podemos comer. El problema está en que comemos y a la cama. Entonces, también a la vez la digestión en estado horizontal no es lo mismo que en estado vertical, va a ser más lenta. Entonces, yo dificulto todo esto más y mi descanso nunca va a ser tan correcto. Por eso siempre dos horitas, o sea, si podemos cenar más temprano. Bueno, o sea, obviamente hay veces que son cosas imposibles porque sería ideal como ir en relación al sol. Claro. Sería como ideal, óptimo, pero bueno, la gente por ahí incluso me pasa a mí. Hay veces que yo salgo de trabajar y recién ya está oscureciendo. Entonces, hasta que llego a casa, cocino y comemos, obviamente que a veces es inaplicable. Nadie pide utopías en realidad. El punto es decir, bueno, comí un poco más tarde de lo que sería ideal, tratar de no irme a dormir enseguida o comer más livianito. Si sé que voy a acostarme temprano, como carnes blancas, vegetales a lo mejor cocidos, no tanto crudos porque si tiene mucha fibra, eso me va a costar digerirlo. Entonces, por ahí me gusta el vegetal. Si me voy a dormir medio justo, no le doy el tiempo, un vegetal cocido va a estar mejor porque ya está como más digerido y una carne blanca lo mismo. Bueno, la última. Ya sabemos de las 12 horas de ayuno mínimo para la siguiente comida. Entre comida y comida, ¿cuál debería ser el tiempo mínimo? Pensando en esas tres fuertes del día. Y el ideal es eso, dejarle esas tres o cuatro horas en el medio, porque si hacemos tres y tenemos 12 horas, eso sería lo ideal. Hay gente que come en menos horas. En vez de comer en 12, te come a lo mejor en 8. Entonces, las va como juntando un poco. En realidad, lo importante es dejar ese descanso y dependiendo de qué tamaño uno mantiene esa ventana alimentaria, ventana alimentaria se le dice desde el momento que arranco a comer y hasta que termino, no es que es constante, pero que digo, bueno, tengo dispuesto a comer. El ideal es nunca antes de dos a tres horas, o sea, eso antes, nunca de dos a tres horas, siempre es el tiempo mínimo. Bien. Y si te pasan cuatro, te pasan cinco, no habría tampoco problema. Bárbaro, como siempre, ¿la seguimos el jueves? ¿Cómo no? Con otros temas que tenemos por hoy. Dale. Seguimos. Como dicho.